qué rollo plebada ya subí a mi canal 24 horas siendo papá de mirandita soñadora y de la dania rubé también junto con los iris a mi canal piquenle aquí plebada para que lo mande directo al vídeo y se divierta tú bien pero no 24 horas plebada ánimo a ver qué es la clave a ver los dos el willy y él una carita una dos tres se le cayó y yo en serio la miranda no mentiras y me la volvió a meter y dijo lo limpie y hoy se va a remangar se va a remangar dile agarramos un maestro particular para ella para que le dé su clase porque le encanta bailar el chico tengo su hermanita te traigo a tu nieta oigan qué les parece mi nuevo look mi stylish y maquillista llamada dania rv me lo acaba de realizar es profesional y todo me lo acaba de realizar y pues yo creo que también voy a tener que pintar el cabello así pues para que combine tú que dices el pelo también por cierto los vídeos no se pudieron publicar ayer el grillo se publicó porque me están preguntando mucho y el público ayer que no se pudo ay me arde pero ya están en estreno también el tuyo uno va a salir a las 7 y otro a las 8 así que ya casi ya casi porque pues que 40 minutos así que ya casi los ven para que aquí no es filtro pues porque hace rato creyeron que era filtro todo real le va venimos como a cero grados mal con el aire prendido me vengo ultra muriendo de frío y yo te enfoqueaba con el aire prendido me sale porque no van a remanujar a mí me pega todo de frente a mí wey fantasma de dios fantasma